El diputado federal Rubén Moreira Valdés se pronunció en contra del incremento de los costos de casetas en carreteras del país. Y es que señaló que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos enfrentan un escenario complicado en materia económica, por lo que definió como insensible el subir el peaje de las autopistas y puentes concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura. El legislador lamentó la decisión de las autoridades y más aún cuando en los últimos meses la inseguridad y la falta de mantenimiento ha ocasionado hechos trágicos en la red carretera nacional. Moreira Valdés deploró que sea la ciudadanía quien deba pagar la falta de compromiso de Morena. Y es que desde su punto de vista externó que por su terquedad de no cambiar ni una coma al presupuesto presentado por el Ejecutivo Federal para 2024, no hayan dado recursos suficientes para el mantenimiento de las autopistas y ahora les carguen el aumento de 3% de peaje. Además, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI comentó que este ajuste en las tarifas pega directo en los bolsillos de los mexicanos en una temporada en la que se incrementa el transporte de víveres y otro tipo de enseres en víspera de la temporada navideña, aunado a que inicia la prevalencia de enfermedades respiratorias que causan mayores gastos familiares. En este mismo tenor, Moreira Valdés advirtió que el mal estado de muchos de los caminos ha permitido también el incremento de la inseguridad, ya que reprochó a autopistas que son rehenes del crimen organizado y no se ve la mano de las autoridades federales y locales para solucionar esta situación, informó para Canal 13 Camila Islas.